En este vídeo, compartiremos las noticias de los famosos y celebridades que han fallecido recientemente, y cuyos anuncios fueron públicos en estas horas. En el universo de las redes sociales, donde las estrellas nacen y se desvanecen con la misma rapidez, la joven Rachel Jaffe, emergió como un faro de luz y esperanza. A sus 27 años, su vida fue un relato de perseverancia y autenticidad, una historia que resonó en los corazones de cientos de miles de seguidores que encontraron en ella no solo una influencer, sino una amiga virtual que compartía sus luchas y alegrías. Desde sus inicios, esta joven mostró un talento innato para conectar con su audiencia. Su carisma y simpatía eran palpables en cada publicación, donde relataba anécdotas cotidianas y reflexiones profundas. A través de su contenido, cultivó una comunidad leal que la apoyaba incondicionalmente. Sin embargo, la vida no siempre fue fácil para ella. En medio de su ascenso a la fama, comenzó a enfrentar una cruel adversidad, un extraño tipo de cáncer de hígado que transformaría su existencia. El diagnóstico llegó como un rayo en un día despejado. A pesar de la angustia que le provocó, decidió compartir su batalla con el mundo. En septiembre del año 2024, en lo que sería su última publicación, reveló la dura realidad de su enfermedad. Me resulta difícil moverme, escribió con sinceridad desgarradora, mientras sus seguidores se aferraban a la esperanza de su recuperación. A medida que el tratamiento se tornaba más agresivo y debilitante, continuó brindando sonrisas y palabras de aliento, convirtiéndose en un símbolo de fortaleza ante la adversidad. El 11 de octubre del año 2024, el mundo se detuvo al enterarse de su inesperada partida. La noticia dejó a muchos profundamente afectados, especialmente aquellos que la admiraban y seguían su travesía. No solo dejó atrás un impacto artístico, también ofreció una lección invaluable sobre la resiliencia y el poder del amor en tiempos oscuros. Su vida fue un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para la esperanza y la luz. Hoy, mientras recordamos a esta brillante figura, celebramos su influencia perdurable en nuestras vidas. Su voz sigue viva en cada rincón digital donde compartió sus sueños y luchas, inspirando a otros a enfrentar sus propios desafíos con valentía y autenticidad. La noticia del fallecimiento de Guillerme alias La Bomba Vasconcelos, a la temprana edad de 38 años, ha dejado una profunda huella en el mundo de las artes marciales mixtas y en los corazones de quienes lo conocieron. Este luchador brasileño, conocido no solo por su destreza en el ring, sino también por su relación con la famosa cantante Demi Lovato, se convirtió en un símbolo de perseverancia y pasión. Su vida, marcada por altibajos, refleja la lucha constante que enfrentó tanto en su carrera profesional como en su vida personal. El destacado luchador comenzó su trayectoria en el mundo del deporte desde joven, forjando su camino a través de entrenamientos arduos y una dedicación inquebrantable. Su ascenso a la fama se consolidó al unirse a la UFC, donde demostró su talento y determinación. A lo largo de 7 años, acumuló un récord de 10 victorias y 6 derrotas, participando en diversas promociones como Bellator y The Ultimate Fighter Brasil. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de desafíos, enfrentó derrotas que pusieron a prueba su espíritu guerrero, pero siempre regresó al ring con renovada fuerza. En el año 2017, su vida personal dio un giro inesperado al iniciar una relación con Demi Lovato. La pareja fue vista disfrutando de momentos juntos, desde celebraciones hasta salidas al cine. Aunque su romance fue breve, dejó una marca indeleble en la vida de ambos. Fuera del foco mediático, el gran artista enfrentó sus propias batallas. Amigos y familiares lo describen como un ser cariñoso y amable, siempre dispuesto a apoyar a quienes lo rodeaban. La repentina noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus seguidores y seres queridos. Su familia confirmó la triste noticia esta semana, dejando claro que siempre fue un guerrero. En sus últimos días, el querido luchador compartió momentos de entrenamiento activo en redes sociales, mostrando que su pasión por el deporte nunca flaqueó. La comunidad MMA se ha unido para rendir homenaje a un hombre que dejó una huella imborrable. El recuerdo del destacado luchador perdurará también en los corazones de aquellos que lo amaron. Su vida es un recordatorio de que cada día es un regalo fugaz y que la lucha por nuestros sueños es lo que verdaderamente define quiénes somos. Hilda Sindaco, la talentosa actriz que dio vida a Betty en la aclamada serie televisiva llamada División Palermo, nos dejó a la edad de 74 años, dejando un impacto profundo en el mundo del espectáculo. Su carrera, marcada por una sensibilidad excepcional y un compromiso social inquebrantable, comenzó en las vibrantes calles del Teatro Independiente, donde su pasión por la actuación floreció en obras como Juegos Sin Fin, la temporada de El Utilero y El Pirata. Desde sus inicios, su talento deslumbró a quienes la rodeaban, pero fue su conexión con el público lo que realmente la definió. A lo largo de su trayectoria, se destacó no solo por su habilidad actoral, sino también por su valentía al compartir sus propias luchas con la salud mental. Su experiencia en instituciones neuropsiquiátricas como el Hospital Borda y el Hospital Moyano la llevó a formar parte de grupos de teatro que buscaban dar voz a aquellos que a menudo eran silenciados. Esta faceta de su vida fue fundamental para crear conciencia sobre temas que aún no y son tabú, convirtiéndola en una figura emblemática tanto dentro como fuera del escenario. El papel de Betty en División Palermo fue un hito en su carrera. A pesar de ser una aparición breve, su interpretación resonó profundamente con la audiencia. Santiago Korovsky, creador y protagonista de la serie, recordó con cariño su amistad de 15 años y cómo iluminó cada escena con su presencia. A lo largo de los años, enfrentó momentos dramáticos que pusieron a prueba su fortaleza personal. A pesar de estos obstáculos, siempre encontró consuelo en el arte y en su misión de ayudar a otros a través de su trabajo. El deceso de la querida actriz fue informado a La Piartensa el 15 de octubre, dejando un impacto significativo en el ámbito social. Su historia fue inmortalizada en el documental Salir a Escena, donde se exploraron sus contribuciones al teatro y su lucha por la salud mental. Aunque ya no esté físicamente entre nosotros, su espíritu perdurará en cada risa y lágrima que evocó sobre el escenario. La talentosa cantante y compositora Libby Titus, fallece el 13 de octubre de 2024, a la edad de 77 años, rodeada del amor de su familia. Su esposo, Donald Fahen, conocido por su trabajo con Stilly Dan, anunció su fallecimiento en el sitio web de la banda, expresando su dolor y agradeciendo a quienes respetaron su privacidad en este difícil momento. Desde sus inicios en la vibrante escena musical de finales de los años 60, la gran artista mostró un talento excepcional que la llevó a grabar dos álbumes homónimos. Su primer trabajo, lanzado en 1968 por Hot Biscuit Disc Company, fue un modesto esfuerzo que incluyó versiones de clásicos como El tonto en la colina, pero no logró captar la atención del público. Sin embargo, su segundo álbum en 1977, producido por figuras como Paul Simon y Carly Simon, marcó un punto culminante en su carrera. La canción El amor no tiene orgullo, coescrita con Eric Kass, se convirtió en un himno interpretado por artistas icónicos como Bonnie Wright y Linda Ronstadt. A lo largo de su trayectoria, esta destacada música también dejó huella como compositora, colaborando con Burt Bacharach y contribuyendo a los álbumes de Carly Simon. Su participación en la Rock y Soul Review junto a Fahen fue fundamental para el nacimiento de Stili Dan, aunque su nombre no siempre fue reconocido en los créditos. En el escenario y detrás de él, su influencia fue innegable. La vida personal de esta notable artista estuvo marcada por altibajos. Su primer matrimonio con Barry Titus y su relación con Levon Helm fueron capítulos significativos que dieron forma a su historia. En 1993, encontró el amor en Donald Fahen. Juntos compartieron momentos de alegría y desafíos. En 2016, enfrentaron un incidente mediático que puso a prueba su relación, pero rápidamente reafirmaron su compromiso mutuo. Su legado artístico perdura no solo en sus grabaciones sino también en el impacto que tuvo en quienes la rodearon.